Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan muy, muy buen día. Buen día, la semana que viene está previsto hacerle un pago de 300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y la verdad, sea dicha, no estoy de acuerdo con ese pago, porque me parece que primero hay que mirar el Frente Interno. Bueno, la pandemia explotó en la Argentina, acosa, castiga, persigue, mata a los más débiles, a los más pobres. Y a mí me gustaría que esos 300 millones de dólares se gastaran en oxígeno, en terapia intensiva, en comida. Lo voy a decir acá una sola vez y para que se entienda. En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no hay comida, comida para repartir en las barreras populares. Y hay gente que se caga de hambre. No se entrega mercadería regularmente desde hace meses. Cuando hoy el Ministerio tendría, los galpones tendrían que reventar de mercadería. No está pasando eso. No están cargando los planes potencial trabajo y planes por el estilo, no hay altas nuevas. Los precios en las barreras populares, mucho anuncio, pero siguen haciendo estragos. Necesitamos un riguroso control de precios. No voy a hacer cosas que a la pandemia del coronavirus le siga, como en Brasil la pandemia del hambre. En un país hecho de pan. En un país hecho de pan. No estoy de acuerdo con que la semana que viene le paguemos 300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se cague el Fondo Monetario Internacional y los buitrenes? Ni un pago al extranjero que le vayan a cobrar a Macri. Acá hay que ayudar a los argentinos. Y todos los recursos tienen que estar alineados en esa dirección. A ver, yo valoro mucho lo que hace Daniel Arroyo, Emilio Pérsico. La verdad, son compañeros que se rompen el alma en el área de desarrollo social. Ahora, muchachos, no pueden hacer magia, ¿eh? A ver si el ministro Guzmán se pone las pilas y la corta con esta pelotudez de pagarle a los organismos internacionales estos dineros que son tan necesarios acá adentro. La pandemia indica números desastrosos y ahí hay que, bueno, hay que ponerle el pecho a las balas. Hacer patria y no pagarle al Fondo. Ni un mango al Fondo Monetario ni a los buitres, ¿eh? Nos gustaría después discutir bien la naturaleza, el origen y la legalidad de, bueno, de todas esas reugas contraídas entre gallos y medianoche para que el neoliberalismo saqueador gane elecciones y, bueno, terminen haciendo el desastre que hicieron. El segundo tema que quiero señalar con fuerza, este, ayer Patricia Burrich nos dejó impávidos a todos. Dijo que había que entregar las Malvinas a cambio de vacuna Pfizer. Es una borracha estúpida y odiosa que ofende la memoria de nuestros héroes de Malvinas. Los compañeros que quedaron en los campos de batalla. Los otros que después terminaron muriendo en el campo de batalla del olvido, ¿no? Como le gusta decir a Ciro Martínez, en Héroes de Malvinas. Fueron más los que murieron por la vía del suicidio después de la guerra que los que cayeron en el campo de batalla. Patricia Burrich nos ofende a todos. Eso es la derecha de la Argentina. La derecha que ofende la soberanía nacional, que ofende todo el tiempo la justicia social, que ofende la soberanía política, que ofende nuestra autonomía, que nos degrada. Una derecha que quiere que haya 100.000 muertos para, bueno, después cargarnos el cartel de genocidas y por esa vía lograr la destitución del gobierno de Alberto Fernández. Realmente es que hay que ponerse las pelas y hay que hacer más peronismo que nunca. Ayer Aníbal Hernández estuvo muy gracioso, ¿no? Dijo, hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo. Dígame si no es ocurrente esa definición, como lo tiene acostumbrado Aníbal. Pero efectivamente es así. No es momento de tibieza. Es momento de ir a fondo. Digo, en transporte hay que poner a alguien que, bueno, a la hora de discutir la hidrovía, nacionalice, estatice el control de la hidrovía y liquide de una vez para siempre el contrabando, la jugada, termine con este bandidaje que tenemos Paranal Norte. Por eso me encanta que suenen los nombres de Gabriel Catopodi y de Garbo de Petri, que no tengo ninguna duda que van a avanzar en esa dirección, alejado de teorías privatistas que ya tanto daño nos hicieron, ¿no? Por eso que cada mañana aportemos siempre en una misma línea nacional, popular, democrática, feminista y profundamente revolucionaria. Porque el peronismo será revolucionario o no será una mierda. Que tengan buen día.